Me llamo Melisa Ortiz y les quiero hacer la pregunta antes de abrirlo porque no quiero que vean el título. Entonces la pregunta es, ¿alguien sabe cuál fue el desastre laboral que pasó el 20 de septiembre en uno de los territorios de los Estados Unidos? ¿No? Ok, bueno. Fue el huracán María. Ay. Entonces, de eso es lo que voy a hablar. Aunque el huracán María pasó hace cuatro meses, aún es algo que se está hablando y está pasando aquí tanto. Se está fijando ahorita demasiado. Esto es precisamente después de que pasó. Entonces, en el artículo que yo hice, se juntaron seis reporteros y empieza primero un señor que se llama Dennis Manuel Rivera. Y en este artículo, el New York Times encontró a los seis reporteros para poder platicar de lo que pasó en Puerto Rico de diferentes perspectivas. Entonces, estas nada más son imágenes, lo demás yo les estaré diciendo. En Puerto Rico, en Puerto Rico, más de un tercero de la isla ahorita no tiene electricidad. Entonces, de eso hablaron, no les dije los seis reporteros. Eran Francesca Bonrovenu O'Reilly, Christopher Gregory, Eric Rojas y Erica Rodríguez. Entonces, empieza con Dennis Manuel Rivera y él empieza en Washington, con el Washington Post y viaja a Puerto Rico. Primero que todo, a encontrar a su familia y luego a ver cómo estaba Puerto Rico en ese entonces. Y luego encontraste, regresa a Puerto Rico y empieza a fotografiar cómo estaban esos lugares en el que él fue a visitar comparados a cómo fue el inicio del huracán. Entonces, lo que se encontró es que todavía la gente vivía sin techos, en sus casas. Todavía estaban limpiando algunos, los desastres que todavía estaban en las casas. Aquí hay una de las fotos. Al ver eso, no nada más estaban preguntando en lo que había pasado como un desastre natural, sino que, siendo que es un territorio de los Estados Unidos, los Estados Unidos no estaban ayudando a Puerto Rico. Entonces, se dieron cuenta que ya era como si los estuvieran tratados como un tour por un country. Es cuando se dieron cuenta que en Puerto Rico hay mucha pobreza y, bueno, los Estados Unidos no están haciendo nada corriente de la interparación. Entonces, les dejo con la pregunta que ustedes piensan que eso está bien de los Estados Unidos. ¿Deberíamos estar ayudando a Puerto Rico un poco más, o el gobierno? Bueno, ya estamos por ahí. Gracias. 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 Gracias.